Vamos a calcular 2e a la pi y todo a la 1 entre pi por 1 entre pi más e por 1 entre e más i por 1 entre i más 1 Yo aquí va un paréntesis para hacerlo más fácil Entonces si queréis podéis calcularlo detenir el video y luego continuar para ver si llegamos al mismo resultado Ok, entonces primero vamos a esperar lo que esté en los paréntesis Pi por 1 entre pi va a ser 1, aquí e por 1 entre e es 1, i por 1 entre i es 1 Entonces esto se convierte en 2e a la pi y todo a la 1 entre 1 más 1 más 1 más 1 a la 1 entre 4 Esto es igual a 2e a la 1 cuarto de pi y Hago la ecuación de Euler, vemos que esto es 2 por coseno de pi entre 4 más i seno de pi entre 4 Esto es 2, coseno de pi entre 4 es 1 entre raíz de 2 o lo mismo que raíz de 2 entre 2 Más i por raíz de 2 entre 2 Entonces esto es igual a raíz de 2 más i raíz de 2 O raíz de 2 que multiplica a 1 más i Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!